Yo, ponme otro, ponme otro Este es mi bloque, sé a donde voy, tengo los toys Tengo tu puta cantando esta canción Tienes razón, ponle burbujas a ese pinchón Se apaga el phone, sin cobertura, modo avión Para ti no hay no, me lo acabé con charles son Me rulo otro, otro más cabrón Por los míos, por esta canción Por la mamá, su oración Libérame de la prisión Si disparas, no hay opción Te espera eso, de estar preso Yo por eso, uso exceso Oye que loco, un flobo beso Nueva York, la data quiere queso Brindo por eso, que no estoy preso Me reparto el queso, me dicen tú estás jojo Quédate quieto, los boys me quieren muerto Salgo ileso, brindo por eso Son al centro, también por eso Lady, perdóname si te robo un beso Pero es que en ti pienso Otro brick preso A ver si salgo de esto A ver si salgo de esto A ver si salgo de esto No eres progreso No eres progreso Tú no sabes de eso Jamás escogimos eso Oye por eso, usamos la wallet Para un bajo inmenso Oye que denso Los cuerpos no saben que rato lo prenso Prendí y lo pienso Haciendo los tratos Comienzo, cerca en un lienzo Doble fondo en el asiento Brindo por la que atento No eres progreso No eres progreso A ver si salgo de esto